Quina ser dueño de una propiedad sin el engorro de su mantenimiento. Una inversión que crece con la apreciación de la propiedad, pero que además de genera un ingreso mensual constante. La Happy Room de Hotel 101 es una inversión inmobiliaria segura. Respaldada por un título de condominio, eres libre de hipotecarla, revenderla o dejarla a tus hijos como herencia. Entonces, ¿en qué se diferencia de cualquier otra inversión inmobiliaria? Con Hotel 101, compras una unidad y nosotros nos encargamos de todo. Hotel 101 la equipará, la operará como hotel y se encargará de las reparaciones y el mantenimiento de las unidades. Entonces, ¿cómo ganas con Hotel 101? El 30% de los ingresos brutos por habitación se distribuyen por igual entre todos los propietarios de unidades. Independientemente de si utilizaron tu unidad, Hotel 101 asume todos los gastos operativos del hotel. Y deposita tu parte mensual de los ingresos directamente en tu cuenta bancaria el día 16 del mes siguiente. Así de fácil. Y la mejor parte, tú también puedes disfrutarla. Con noches gratis en cualquier hotel 101 del mundo. Hotel 101. Invertir hecho simple. ¡Gracias por ver el video! Gracias.